Muchas veces cuando uno entra a esa casa a mirarla y de repente uno se va con la parte de que me gusta el tamaño, me gusta los que tiene dos, tres habitaciones, o me gusta el color de la casa o el piso, me gusta que la yarda está amplia. Que tenga muchas ventanas. Exacto. Pero hay cosas que quizás no son muy visibles dentro de la casa que son a las que le tenemos que poner mucha atención. Para después no tener que invertir mucho dinero. O digamos, compro la casa hoy y en una semana no tener que invertir tres mil, cuatro mil, cinco mil, porque le encontré defectos o cosas que no funcionaban y que me cuestan mucho dinero. Puede ser como la calefacción o otras cosas. Entonces, mi pregunta es, además de ver esos detallitos de las habitaciones, de las ventanas, como dijo Karina, ¿qué otras cosas debemos de ver, poner atención? Claro, mira, lo bueno es que yo no trabajo sola. O sea, al momento que ya tienes una oferta, hay un proceso de inspección. Entonces, tenemos cinco días, para hacerlo más rápido, dentro de cinco días después ya que aceptan la oferta y dicen, sí, ya la ganamos. Entonces, llevamos un inspector. Pero de antemano, cuando yo te acompaño, estamos viendo el techo, estamos viendo a lo mejor si hay algún liqueo, el tuck pointing alrededor de la casa. También el sistema eléctrico, que es una parte importante, que puede ser costoso arreglar algo. También estamos viendo, aparte del sistema eléctrico, lo que es la agua, la tubería. Hay cosas que se van a ver, ¿verdad? Que podemos como probar, de ahí nomás para darnos una idea. Y entonces luego traemos el inspector. Pero no siempre porque, vamos a suponer, algo cosmético, ¿verdad? Se vea tan mal, no hay que descartar esas propiedades, porque hay cosas... Nosotros hemos remodelado propiedades, entonces hay cosas que no son tan difíciles como se ven arreglarlo y que lo pueden ir arreglando poco a poco, si encuentran esa casa que hace sentido para ustedes.